a nuestro programa a las nueve con usted. Aquí estábamos hablando de la película del principito, que si me gustó, que no me gustó, ya la vimos ahora sí que los tres, está Ulises Amayoa con nosotros, ah dice que no, que él todavía no la ha visto, entonces, Ul, ¿qué es eso? ¿Cómo no fuiste a verla al principito? Ah, porque yo fui a ver otra que ustedes no han visto, yo les voy a decir, ¿cuál? 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 ¿Pacto criminal? ¿Ya la vieron? Ah, no. No, ah, ¿verdad? Pero ¿sabes cuál quiere ir a ver? Ana María, también ustedes, el doctor Frank Están, que está por entrar a cartelera. Está por entrar, creo que ese viernes va a entrar a cartelera, también va a estar muy buena. Bueno, pero hoy vamos a dedicar una buena parte del programa, hablar del principito, ¿por qué? Porque ciertamente, como bien dice Ana María, es extraordinaria la la factura de la película, ¿eh? Hay que decirlo. Y la historia no es el libro del principito, es la historia de una niña y su situación muy relacionada y como el libro del principito incide en su vida, ¿eh? y embajada, también, hay que decirlo así, pero bueno, estamos con usted con muchísimo gusto, bienvenidos, le damos la más cordial bienvenida, Ana María Meyer, ¿cómo estás, Ana María? Muy bien, muchas gracias, todavía contenta de. De verla. De verla al cine ayer y de verla. Sí. Y sobre todo de ver también a través de una película finalmente dedicada a todo público, porque es de este infantil hasta puede uno ir con su. Triple A. Con su abuelito y todo. Eh, una fuerte crítica a un sistema educativo. Sí. Que. Rígido. No prepara a los jóvenes a la creatividad y a inventar cosas y a inventar el mundo, descubrir el mundo, sino a meterse en un marco y ser exitoso. Sí. Obviamente el sistema este educativo francés yo así lo viví, eso fue hace muchos años, no sé si no haya cambiado, pero ese tipo de exámenes a los que someten para poder después a entrar a la escuela, a la mejor escuela para encontrar en la vida, ¿qué? Un proyecto de vida que va a encontrar lo esencial. La esencia de todo, la esencia del éxito, del éxito sobre todo, ¿no? Pero fíjate, la palabra clave de la película es esencial, justamente. Ahí te dicen, lo esencial, hay que ser esencial, insustituible, pero lo esencial es invisible para los ojos. Ahí está la clave, ahí se enlazan el mensaje nodular, medular del libro con esa consigna de ser esencial, lo esencial en la vida, aléjate de todas las tonterías y produce dinero, produce y sé una tuerca de ese engranaje del neoliberalismo. Los tecnócratas, en pocas palabras, así es, eso plantean, es una gran crítica. Y bueno, nos sorprendía, Ana María, esta servidora, porque Will no ha visto todavía la película, pero va a ir esta semana. Nos sorprendía muchísimo la diversidad de técnicas de animación de la película. No es solo el stop motion, no es solo el dibujo animado, no, es una mezcla de técnicas y eso hoy me resultó impresionante, Ana María. Sí, y a eso justo invitamos a dos especialistas en eso, que al ratito van a estar por aquí, porque creo que la técnica no es nada más para mostrar la técnica, tiene que ver con el contenido, es decir, hay partes digitales que tienen que ver con ese mundo que vivimos hoy, aquí ven a la mamá que habla con la niña que a los seis o siete años ya tiene que tener proyecto de vida. A ver, exíjanle a su niño de seis años que haga un proyecto de vida, y entonces, bueno, eso es, el pequeño príncipe viene a, digamos, a trastornar todo eso, a meter poesía y meter humanismo, meter colores a la vida de la niña, pero le dedicaremos una buena parte de la. Sí, por supuesto, después del programa de hoy. Sí. Sí, Ulises. Sí, mira, con esto de proyecto de vida, este, en cuestiones de intervención, en problemáticas como depresiones, adicciones y otras cosas, en niños, se trabaja con ellos que hagan proyecto de vida. El problema es de que con los ojos que ven lo del proyecto de vida, si son de adulto, pues, este, estamos fritos. No, proyecto de vida puede ser, este, por ejemplo, animarte a hablarle a la muchachita esa del cabello largo que está a tres bancas de ti. Ah, proyectada me di, ¿no? No es cierto. Este, ya, y ese es un proyecto de vida muy sencillo. O, por ejemplo. Claro. Subir dos décimas tu calificación en matemáticas. O sea, cuestiones así. Accesibles. Sí, porque si pones algo a largo plazo, una, qué flojera para ellos y para quien sea. Dos, la vida no es solamente planificar. No. No. Y tres, este, se frustran. Como no. Si alguien así lo frustras todavía más, en vez de ayudarlo, digamos, que le estás dando un aventón más hacia. Imagínate. Dentro de su problemática. Bueno, yo les comparto mi experiencia porque no deja de ser muy interesante. Yo acudí y de compañerita mía de cine me llevé a una chiquita que acaba de cumplir cuatro años. Es una pequeña que que llegó a a mi casa de visita a quedarse un tiempo y la pequeña Luna, que así se llama, yo le conté la historia del principito, incluso con dibujitos y con figuritas, mire, aquí tengo al principito, con su zorro respectivo, ahí está. Y con su bufanda siempre levantada por el aire. Y la rosa. Entonces, bueno, yo le conté toda la historia y un muñeco que tengo de principito y varios, y libros, así que sale el principito. Entonces, ella se la sabía muy lista, chiquita, que además no habla español todavía, sino solamente inglés. Y entonces me la llevo a la película de inglés para que no, para que la pudiera y entender. De principio a fin estuvo alerta, incluso yo le quería explicar y me decía, espera, déjame ver la película. Claro. Y de principio a fin, fascinada con la cinta, porque para empezar, una chiquita de cuatro años que tiene, se identificó con la niña, atención, con la niña, y se reía de todas las cosas que la mamá le decía, tienes que hacer, y volteaba y me decía, jaja. Y entonces salía del principito. Todo esto le encantó. Entonces, sí fue una gran, una, una gran compañía para mí, ir con la chiquita, ahí estábamos las dos, disfrutando de la película, bueno, maravillosamente. Yo solamente tengo un reclamo, un poquito, entre comillas, vaya. No me gustó finalmente como, deja muy mal parado al principito como tal. Creo que aquí la figura principal es el aviador, y ahí me encantó todo el desarrollo, pero a título de qué, de qué distorsiona tanto el espíritu poniendo al principito como un Peter Pan que se le olvidó, que la vaya, esa parte, y a mí yo no me gustó, pero es cuestión de subjetividades, no digo que esté bien o mal, simplemente a mí, a mí no me toquen al principito, menos me lo pongan desayunando un edificio de Nueva York. No, que no crezca, yo creo que a lo que tú, a lo que tú te opones como a la niña misma, es que el principito crezca, y aquí ni modo, pasó el tiempo, por eso el aviador ya, o sea, te superí, incluso ya era viejo, no se mató en el accidente, etcétera, etcétera. Qué mal, qué mal. Sí, no, bueno, pasa el tiempo, ya hay vejez, pero, pero, y la niña. No, 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 pero es que el principito no está en la categoría ya de tiempo y espacio, ya dejó su cuerpo aquí, y se fue. Sí. Entonces, ahí ya está alterando la historia. Bueno, puntos de vista, ¿eh? Bueno, puedes mandar, este, tu queja si quieres a, a Mark, a Mark Osborne, que es el realizador. Se lo voy a, le voy a escribir. Porque Luis y Carla, que van a venir al rato, lo conocen, y entonces yo creo que sería muy interesante. Por supuesto. Que tú le mandes tu queja, a ver si hace una próxima versión, ya dejando al principito. En su lugar. Es que, insisto, la, el, el cierre maravilloso del libro, es justamente romper con la categoría de tiempo y espacio, cuando él dice, es muy pesado este cuerpo para llevármelo, y se va, entonces, y se va con su eterna rosa. Entonces, ahí, regresarlo, y, 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 a título de qué se le olvida, o qué es lo que le pasa. Claro. Yo encuentro ahí una elipsis que hubiera podido ser muy interesante, cuando la niña escapa por la ventana, y se va, recordarás esa escena. Al otro mundo. Y se va, no, se va rápidamente con, a través del tubo del desagüe, es tan alto el edificio, que bueno, yo ahí hubiera podido pensar que ella se queda en un estado en el que sueña, eso hubiera sido perfecto, pero, pero, cuando la madre la busca, eso hubiera estado perfecto. El conflicto es que, la película, cómo gira alrededor de la niña y su educación. Sí, por eso. También su futuro, y también su miedo a crecer, porque ella dice, yo no entiendo a los grandes. Y ella ve y ve a la gente madura, a su, entonces, yo no entiendo a los grandes. Y entonces, de repente, un, un, este, un adulto también dice, es que yo no entiendo a los niños. Están en diferentes, están en diferentes niveles. Y lo que aprende la niña es que sí puede crecer, bueno, por lo menos ese es el mensaje de la película, puede crecer, puede ser adulta, pero que no se le olvide la imaginación de los niños. Por supuesto. Que esa parte no la mate, no la olvide. Más bien, es a través, es de eso que trata la película, creo yo, ¿no? Ulises. Mira, por lo que están hablando, uno, sí la voy a ir a ver, dos, este, nosotros establecemos con ciertos personajes que nos marcaron, que nos gustaron, este, principalmente que, que leímos o que vimos en nuestra infancia, una relación de cariño y, y de, y que no haya ruptura con los personajes, porque nos molesta, ¿no? Sí. Yo algunas veces en el programa he dicho, por ejemplo, de James Bond, esto que está pasando ya es una payasada, no es James Bond, pero bueno, ya hablaremos después. Ah, ya ves. Este, y entonces esa es una forma. Sí. Otra, es que a veces, aunque adores al, al personaje, dices, mira, esa ruptura, qué interesante, porque te cuenta otras cosas que yo no había contemplado, a veces. Y otra más, las nuevas generaciones que no tienen este tipo de filiación con el personaje, lo releen, o lo leen más bien por primera vez. Pero entonces, ese es un problema. A, a eso iba. Equivocada. De una manera que tal vez, a través de los ojos de alguien, independientemente de si es un desarrollo intelectual y profundo o no, ya no es lo que en un principio. El espíritu. Probablemente, el, 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 la, la persona que creó al personaje nos quería decir. Claro. Y podemos decir últimamente de los últimos dos años, muchos personajes elaborados por el cine, porque parece ser que a muchos. Se vieron. Se les acabó. Esto de crear cosas nuevas. Exacto. Y entonces, este, digamos que le echo cincuenta por ciento más de agua o de lo que tú me gustas. Y alteraste. Y alteraste. Lo embotello y lo vuelvo a poner en pantalla. Sí. Este, lo entiendo muy bien, lo que habría que decir es que entonces a estas generaciones vayan a la fuente, ¿Sí? Que obviamente es otro lenguaje, pero vayan a la fuente y entonces tal vez, este, pasen este otro tipo de cuestiones. Pues yo me llevo muy bien con el principito. Y con el zorro. Y te quedas con él. Con el zorro. Y el zorro también es muy bonito. Amo al zorro. Y si alguien, esto ya es mercadotecnia, si alguien se encuentra por ahí un zorro como el de la película, yo lo quiero. Lo vas a adoptar. Yo lo quiero. Si saben, a lo mejor alguien de las señoras que nos escucha o de los señores, este, que hacen animalitos, yo quiero un zorro como el de la película, de tela, así con, ¿Lo viste? Ah, bueno. Con los ojos, con los ojos de botones, con los ojos de botones. Sí, yo quiero ese zorro. Son incluso, este, pedazos de telas diferentes. Sí, de telas diferentes. Con el que está cosido el zorro. No tarde de salir por ahí, ¿Eh? Y hay que decir también a nuestro público que nos está escuchando que no piensen que es así el cine infantil que usted no va a disfrutar como adulto. No, no. Usted como adulto, obviamente disfruta otras cosas. Diferente. Disfruta, disfruta la estética, disfruta los cambios en el colorido, las texturas, disfruta, lo disfruta de otra manera, pero lo, lo va a disfrutar muchísimo, y también escoja lo que más le guste. Está en versión doblada al español, está en versión en francés. ¿Inglés subtitulada? Sí. Y francés subtitulada. En francés, en francés y subtitulada al español, con voces como Vicente Cassette, como Cassés, como Cotillard, como todos ellos actores, este, es una, es una, es una versión en francés muy, muy cuidada, es lingüísticamente, y por el otro lado está también la inglesa, que yo no conozco, voy a ir a verla también, porque sí hace falta verla otra vez, que tú puedes juzgar si están bien las voces. A mí me pareció muy bien hecha. Muy bien hecha, muy bien traducida, en subtitulación, y, y, y sí, las voces muy agradables, muy bellas. Es una película que se disfruta de principio afín. Y sí, les sugiero solamente que si van a llevar a los niños, previamente les cuenten la historia, la historia original. O leala con ellos más, mejor. Llévenlos al baño, porque luego quieren salir a cada rato. Vamos a ir al corte, y regresamos con ustedes, treinta, treinta, cincuenta y tres, cincuenta, bienvenida Ángeles Rodríguez, que está con nosotros. Tania Figueroa, maravillosa. Tania, luego les contaré que estamos montando una pastorela, ella va a ser la virgen hermosa, Tania. Y Ángeles, Ángeles no ha dicho qué personaje quiere. Volvemos luego del corte. Ya están con nosotros, y vamos a hablar ahora sí de la factura de la película. Dejemos que si me gusta y que si aquello y que si lo otro. Vamos a la factura de la película. Y están con nosotros Carla Castañeda y Luis Telles. Ana María los presentará con más propiedad. Ana María, ¿quiénes son Carla y Luis? Aparte de nuestros animos. A lo mejor ni hay que presentarlos mucho porque a lo mejor conozcan de Luis Telles la animación en Hasta los Huesos. Sí. Muchas animaciones, yo tendría que decir, yo creo que toda una larga lista, pero es la que en Guadalajara pues sí la conocemos bastante. Muy bien. Y de y de Carla, obviamente Jacinta y la Noria, y los conocemos como parte o más este diría yo, este figuras de veras, este sobresalientes de la animación que hacemos en Guadalajara, de la animación stop motion, que es la más pura, la más, yo diría, la más pura, la más básica y la más importante y que ahora vemos muy poco en el cine, sobre todo en largometrajes es casi imposible, ¿no? Y y me se me ocurrió invitarlos, no fue ocurrencia, sino que fue necesidad, para explicarnos un poco por qué esa película de animación, que hay muchas de animación últimamente y sobre todo ahora en Navidad va a haber muchas más para los niños, de esas animaciones ya digitales que que surgen este hasta debajo de las alfombras, sobre todo desde Estados Unidos, pero qué tanto tiene de 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 la animación, primero, qué técnicas usan en la película y luego también cómo cada técnica tiene que ver también con el contenido, es decir, no es gratuito que Osborne haya decidido, ahora hago animación stop motion con muñecos y ahora este la digital para la historia, el empaque, la la historia marco y ahora animo de otra vez, de de otra manera para que nos expliquen un poco eso, ¿no? Cómo lo hicieron. Las técnicas de animación de la película El Principito, ¿qué nos dices, Luis? Sí, bueno, sí, como bien dice Amari, no es gratuito el que haya incluido el stop motion, yo creo que entra perfecto como en el universo de la niña, que finalmente toda esta imaginación, todo este cuento que está en papel, entramos al cerebro de la niña, ¿no? Entonces, todo este mundo de texturas, como un poquito plano, como un naive, creo que va perfecto, ¿no? Como para meterse en el mundo del libro. Y bueno, por otro lado también, la técnica del stop motion no le es ajena a Mark Osborne, Mark Osborne estuvo nominado al Oscar con un proyecto que se llamaba Amor, con un cortometraje en stop motion, creo que en 99, y fue justo en ese momento como innovador, porque es, fue la primera, el primer stop motion o la primera animación que se filmaba en IMAX, entonces le hicieron con unas cámaras gigantes de 70 milímetros, y bueno, y ese fue su segundo cortometraje. Su primer cortometraje era otro que se llamaba Greener, que también era en stop motion. Entonces, eh, bueno, él es un enamorado de la, de la técnica, y ahora, pues bueno, creo que era la oportunidad. ¿O Kung Fu Panda, no? Kung Fu Panda, después, sí. Después. Bueno, me gustaría, nosotros estamos dando por hecho que todos ustedes conocen la técnica del stop motion. Me gustaría, Carla, que precisaras brevemente en qué consiste la técnica del stop motion, para que al público le quede claro de qué estamos hablando y lo puede identificar en pantalla. Sí, la técnica consiste, bueno, en hacer 24 cuadros por segundos. Entonces, tienes el personaje, en este caso, bueno, en la película, lo que he visto detrás de cámara, todo, 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 todo es en, en, en realidad es en papel, es papel, y las caras son intercambiables, era lo que estamos viendo, cómo hicieron las caras, ¿no? Porque nos encantaron, entonces, bueno, así las movían, ¿no? Y había pedazos también de, de la boca hacia abajo, cuando empezaba a hablar, el principito que las cambiaban también, ¿no? Y todo el personaje, todo, todo, toda la técnica es como, es más, como ahorita nosotros ni siquiera la noria la hicimos así, ¿no? Es como todavía más viejo como el proceso, ¿no? Que se hace. Y bueno, eso trata el stop motion y también. Bueno, tú en la noria, este, haces tus personajes como si fueran marionetas, como si fueran, este, sí, muñecos. Sí. Y luego las animan, es decir, les, les, les cambian y le hacen, les tuc, 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 veinticuatro cuadros por segundo y por eso vemos en los movimientos cuando abren los ojos o cuando mueven las manos y eso, lo vemos fluido como si fuera un movimiento real, pues, del muñeco. Sí, claro. Pero está hecho con los veinticuatro cuadros por segundo. Y aquí entonces eran, por ejemplo, el aviador, ¿está hecho en, en papel o en cartón o qué es? Papel, cartón, pero si tiene estructura. Pero si tiene estructura, si es un muñeco, si también es un muñeco. Está revestido de papel, todo es de papel. Como papel, papel engomado, tipo papel maché. Papel maché, como tipo papel maché. Y era lo que él quería también, ¿no? Eso. Y también era lo que nos comentaba eso, que la parte como onírica, como esta parte, la quería de, de él, de, 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 así, ¿no? Muy artesanal. Sí. Y es lo que resultó de, de esta parte y, bueno, el que, el director de animación, creo que es uno de los mejores del mundo, ¿no? Ahorita, ¿no? Se llama Jamie Kaliri. Sí, bueno, digamos que el que fue el coordinador de toda la parte de animación y, bueno, que es un, un creador, es Jamie Kaliri, que también, este, ambos estudiaron en CalArts, que es, este, una de las grandes escuelas de animación en el mundo. Y, y bueno, él además de, de ser director, es un gran fotógrafo y además es, tiene un software que él diseñó con su hermano, que se llama Dragon Frame, este, no sé, cuando es comercial, pero es el software que todo mundo que hacemos stop motion utilizamos, porque es algo que nos... Antes era la lonchera, ¿te acuerdas de la lonchera? La famosa lonchera, sí. Ahora ya no, ahora ya lo haces todo en la computadora. Ya no es, sí, claro, rías por computadora. Antes nos pedían en el, en el, este, me prestan la lonchera que con esa animación, que era simplemente, pues, de cómo, de cómo fotografiaban, ¿no? Sí, ver el cuadro anterior, el siguiente, y ves cómo ibas animando y ahora no, ahora con este software te permite verlo y todo, la gente lo puede bajar, tienes, creo que cincuenta cuadros, sesenta cuadros, ¿no? Sí. Entonces, está combinado a veces en la misma pantalla, la niña es animación digital, ¿no? Sí. La niña, la niña, la mamá. Sí. Y todo su mundo y aquel gran, este... Tablero. Tablero. Display, le decían antes. Display, donde, donde la controlaban cada minuto del día o cada media hora. Qué horror. Y tenía que pasar y ahora, pues, diez minutos. Qué horror. A mí me parece, yo fui con una amiga, la primera, a la primera, he ido tres veces a verla, la primera vez que la fui a ver, me decía mi amiga, es que me encantaría tener ese tablero yo. Yo muero por tener ese tablero. Y yo decía todo lo contrario. Y yo decía, no, es que la película es, bueno, para mí fue todo lo contrario, ¿no? Imagínate. Y ella era feliz. Tenía programado hasta la hora de comer. Ella, ella me dijo, a mí me encantaría tener programado todo, así, con horas, minutos, segundos. Y las fichas, como las nueve. Y luego, no, la mamá como sale, y es ejecutiva, vestida como hombre, además, ¿no? Ajá. Sí, sí. Y la niña se queda sola en la casa, pero el tablero la controla y le controla cada diez minutos de su vida. Para ir al baño tanto, para ir a jugar tanto. Exacto. Ya se le terminó el tiempo, regrese. Aquí la vemos como los que, los que nos están viendo por televisión, como entra al libro y entra como a ese mundo ya animado de otra manera y no controlado por el tablero. Por la lógica. Sino que se va, este, el avión es también la, la, la libertad para moverse, moverse en distintos mundos. Sí. En el cielo y en la tierra. Y entonces, bueno, ese avión que aterriza ahí en ese asteroide. Desierto del Zajara. Exacto. Así, así se maneja también la entrada de la niña a ese mundo de imaginación. Y nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Mark y nos decía que él tenía ganas de hacer la película desde que estaba en la universidad, desde que conocía a su novia, ¿no? Y que tenía muy en claro, bueno, que tenía todo el tiempo la frase de lo esencial es invisible a los ojos. Claro. Y que cuando le tocó separarse de ella, pues se quedaban con esa frase y él se quedó con, 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 con que quería hacer la película, pero decía, no, no, es un reto, no lo puedo hacer. Y decía que más que una adaptación es un tributo. O sea, que es un tributo. Es un homenaje, es un homenaje sin duda. Sí. Es un homenaje sin duda. Me encantaron también a mí los muñecos, los, los diseños que aparecerían en madera, aparecerían esculpidos en madera, ¿verdad? Sí. Tallados, mejor dicho, en madera. Y ahí está el momento en el que aparece. Sí. Je l'ai qu'usol, esa persona va a equipar le verita alemán, decía. Y estaba solo en el desierto, sin persona con quien hablar, y de pronto aparece frente a mí un niño, ¿no? Un pequeñito, ahí está, ahí está. Qué bonito como también mete la literatura. Es decir, mete los escritos y mete como los muñecos animados, o aquí es el, el, el pequeño, el pequeño animalito. Corder. Como el corderito, como se come las letras. Sí, sí. Y como trastoca también la literatura, porque cuando la literatura los crea, ellos nacen en figura, y aquí los dibujan, y luego ellos mismos también se tragan la literatura. Pero bueno, en ese sentido, se meten y cambian la literatura. Se meten a esa caja, a la misma caja en donde él le dice, después de hacerle varios dibujos, dice, no, ese no me gusta, ese no me gusta, ese, en fin, aquí está en esta caja dentro lo que tú deseas. Entonces, la caja simboliza justamente la imaginación, que es lo que va a entregarle después al principito más grande. Claro. Para que recuerde. Oigan, pero hay otras partes, de otra manera. Ahora vimos como el avión, por ejemplo, o la niña también se meten como a un agujero o algo así. Eso me parece que es animación, sí con papel, pero como hecho en mesa con papeles transparentes, o cómo se hace eso, o cómo se anima esa parte. Sí, son como diferentes planos, como multiplanos exactamente. O sea, digamos que es un aro y después de cierta distancia, después de medio metro, hay otro aro y así sucesivamente. Al final es un túnel que se va formando como de unos dos metros, ¿no?, por el que va pasando el avioncito. ¿Y qué otra técnica, Luis, Carla? ¿Qué otra técnica detectamos? Ya está lo del stop motion, está el dibujo animado, está la fotografía en diversos planos. ¿Qué otra técnica aparece en la película, además de estas? Bueno, hay, ya en el mundo del stop motion, cuando es esta entrada, es absolutamente plano. El personaje es cartón, ¿no? No tiene volumen. Y cuando entra con el principito en contacto, ya son personajes de stop motion, pero tridimensionales, ¿no?, con volumen. Muy bien. Vamos a ir a un corte. ¿Verdad que es apasionante conocer todos estos entretelones de la película El Principito? Vamos a ir al corte y le recuerdo el teléfono 3030-5350. Regresamos a la caja mágica en un momento más. A las nueve con usted. Tenemos muy buenas opiniones de los amigos del auditorio. Luz Mantecón, testimonia que dice, ayer fui a ver la película y me encantó, fue mi yerno y mis nietos, dice Luz, y quedamos impresionados. Mis nietos ya quieren leer el libro completo del principito. Magnífico, Luz. Miguel Ángel Amaya nos comenta, ¿podrías hablar un poco del documental de Amy, Ana María, que opinan? Sí, Miguel Ángel, en un momento también lo abordará Ana María. Josefina Tienen la palabra finalmente. Y bueno, aquí tenemos varias opiniones al respecto. Muchas gracias por estar marcando el 3030-5350. Muchas gracias. Y antes que lo olvide, rápidamente antes de seguir con el tema, les recuerdo que la Asociación Psicoanalítica tiene su programa una vez al mes de cinearte con la película El Paciente Inglés. Uy, maravillosa cinta, el paciente inglés. Y la comentarista va a ser la maestra Ángela Madero. Y es a las cinco de la tarde en Paseo de la Arboleda este próximo sábado. Entrada gratuita. Queda ahí la invitación. Y de una vez, Yolanda, hoy Sinemura a las seis con Mad Max, la primera película de George Miller de 1979. Uy, qué bien. Entonces, hoy a las seis con entrada gratuita también. Muy bien, muy bien. Y un corte más, estamos hablando esta mañana con Carla Castañeda y con Luis Telles, cortometrajistas de Guadalajara, cineastas, cineautores de Guadalajara que nos llena de orgullo sus trabajos. Jacinta y la Noria, por ejemplo, hasta los huesos. Se consiguen en el internet, ¿verdad? Los pueden ver. Ya están todos los pueden ver. No se pierdan la oportunidad. Y estamos hablando de valores, pues, muy nuestros. No, hoy van ya por el primer largo de Luis. Sí. Que ya se está cocinando ahí, este, con muchos cuadros y una poesía y una maravilla estética. Se van a enamorar luego, luego que lo vean. ¿Qué se llama? Insomnia. Muchas gracias, María. Con Z. Sí, luego vendrás a platicarnos. Claro. Sí, por supuesto. Esperamos que en tres años, ¿no? Claro. Unos tres añitos. No, yo digo que dos. Pero Carla está haciendo también un corto. Carla, ¿qué haces tú? En ese momento. Está haciendo un cortometraje animado también que se llama Jack y la muerte. Es sobre el libro, no sé si lo has leído, de la editorial, la editorial española OCO. Es una adaptación para niños, para niños a partir de nueve años. ¿De qué cuento? Jack y la muerte se llama. Jack y la muerte. Ah, sí, ¿cómo no? Que me parece preciosa la historia. Uy, qué reto. Muy bonita la historia. La peleé un poquito con Luis y con Juan Medina porque la querían ellos desde hace como cinco o seis años. ¿Y cómo se la ganaste? A Luis porque ya está ocupado, ya está de insomnio, y Juan está en otras cosas, entonces ya me cedieron los derechos y todo, entonces ya. En realidad era mía. Eh. Esa era fácil. Pero bueno, ya ya el día es largo, entonces ya me quedé con la historia. Es una historia preciosa, no sé si la has leído tú. Sí, cómo no, si quieres comentarle al público. Oye, en su momento te invitamos para que abutemos. Sí, para platicar de Jack y la muerte. Porque este merece el tratamiento aparte. Sí. Sí. Maravillosa. Y una poesía. Sí. 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 Hermosa, hermosa. Y a Galita le va a quedar increíble. No, aparte, el libro visualmente es precioso, ¿no? Yo no lo pude conseguir. Yo lo tengo, pero ni siquiera le quiero cambiar nada. O sea, no quiero poner nada de mí. No, no, no. Lo pones fiel en animación. Es precioso, la ilustración es muy bonita, es una chava que es israelí y que está empezando a meter color a los libros y todo esto y no le quiero mover nada. Fíjate que es maravilloso. Yo lo leí por internet, el cuento solamente porque no pude conseguir el libro. Pensé que estaría en ciruela, pero no lo he encontrado. Es uno de mis retos para FIIL, buscar ese libro. Seguro en la FIIL viene con OCO. Seguro. Seguro. Bueno, pero volvamos al principito. Estábamos hablando de las diversas técnicas que nos presenta de animación y hablamos de stop motion, hablamos de dibujo, hablamos de sobreposición de cámaras, de tomas, una especie de túnel. ¿Qué otra cosa nos podrían decir de la factura del principito Luis? Sí. Bueno, digamos que ya como impuesta en cámara, para mí sí era como un misterio, como todo esto, estas nubes, lo que platicábamos de los multiplanos, pero porque es una figura que se repite, que se repite cuando está el hueco de la pared, exactamente esa misma figura. Hay muchos momentos y, bueno, básicamente, pues es la flor, ¿no? Es la flor. Es la flor que. Es la construcción de la rosa. Exactamente. En el fondo. Exactamente. Ya en a otro nivel, como grieta. Sobrepuesta. Pero grieta de muchas, de muchas. Sobrepuestos los pétalos, vamos. Sí. Sí, sí, sí. No sé ustedes qué opinan, pero a mí me faltó como ver más de la rosa. ¿Verdad que sí? Sí. Me quedé con unas ganas de más, más, más. No, como fue un poquito y es una parte que, bueno, la parte del zorro es mi favorita y también la de la rosa. Pero la de la rosa sí me quedé como que de más. Y también de la víbora. Sí, también. La víbora sí. Esa versión de Bob Fox que hace la víbora de la película anterior es maravillosa. Sí, la víbora es, es el enigma, caramba. Sí. Es el enigma de la muerte que juega un papel importantísimo y ahí la pone nada más como manera de vehicular a la figura del principito, ¿no? Hacia la muerte, pero esas son figuras básicas para la representación del principito. Sí. Lo explican un poco con la rosa y también las estrellas de que el mundo moderno y la civilización se apropió de esas, de la flor y de las estrellas. Y las estrellas las encerró en una especie de... Capelo. Sí, de capelo de vidrio que luego lo tienen que romper. Ahí está eso. Y la rosa finalmente la matan, ¿no? Es decir, primero la multiplican porque de repente hay un prado con muchas rosas y entonces al final la rosa, pues la rosa ya es lo que vemos después en el cielo, pero ya no es la flor en sí. Entonces, bueno, se explica por qué ya no aparece más, porque la civilización como la tenemos ahora y esa sociedad de ir siempre a lo esencial, a lo más racional, a cosas que no existen, negar todo lo que no existe físicamente. Claro, claro. Entonces, pues mató a lo que era creado por la imaginación. Antes, ¿no? A nivel de contenido, pues sí se podría explicar. Sí. Porque hay tan poca rosa. Sí. Lo que sí hay mucho son los top shots sobre la cuadrícula, es en el fondo ya, las ciudades, es una cuadrícula donde se mueven. Cuadradas las mentes. Todo, todo medio. Y cuando se casan, se cambian a una casita nueva, también es la casita cuadradita, etcétera, que está por suerte al lado de la otra del aviador, ¿verdad? Que no tiene forma. Uy, hermosa la casa del aviador. Es hermosa. Ahí es, yo también en el caso de la rosa me quedé como tú, Carla, insatisfecha. Hay puntos. Es que uno sí se casa con una obra y la tienes en tu imaginación de una manera maravillosa. Entonces, sí, a mí me hizo falta eso que me la maten a la rosa. Tampoco me encantó. Porque justamente ella es única en el mundo. Se podrán morir todas las rosas del mundo, pero ella no. No. O sea, trasciende la muerte, lo que es lo que presenta el libro. Entonces, pero bueno, ahí está. Vamos a platicar. Vamos a hablar telefónicamente con Marcos Born, a ver si nos toman la llamada y luego platicamos con él. Por Face. Qué bien que nos han acompañado. Algo más que deseen agregar, muchachos, antes. No, pues que vayan a verla, ¿eh? Que vayan a verla, yo creo que en español, en inglés y en francés estaría bien, ¿no? Sí, vale la pena todas las voces. También el doblaje en español está muy bien. Pero bueno, también la experiencia de Marion Cotillard y de esto es maravilloso. Sí, que sobre todo me parece en ese sentido un gran, ya lo dije en otro corte, una gran crítica al sistema educativo francés, como sí lo tienen todavía, ¿no? Es sí, ser siempre el mejor, pasar al próximo nivel, hacer un examen, etcétera, etcétera, que es muy, 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 digamos, de mucho éxito. Quizás también el norteamericano, el japonés, yo sé que hay muchos niños que antes de un examen hasta se suicidan por miedo a los exámenes y a esa competencia a la que tienen que entrar. Y finalmente es una, hacia una, no educación, este, no falta de educación, sino una educación a moverse uno mismo y crear su propio mundo, ¿no? También. Y también en la parte, bueno, en la parte final también eres indispensable, eres indispensable, todo el tiempo sale el letrero, ¿no? De esto, ¿no? Eres indispensable, ¿no? Sí. Y no hemos mencionado un aspecto que me pareció sumamente creativo, muy bien logrado, las transiciones que hay entre los personajes de los diferentes planetas, como el rey que se convierte en un elevadorista, como el vanidoso, es genial, es genial. Me parecía muy bien logrado también esas transiciones, ¿no? Del personaje del cuento a la realidad. Bueno, nos faltó el borrachito. El borrachito, el astrónomo, el geógrafo. Exacto. El apagador de... Ah, el apagador, sí. Es la consigna, apagar y prender el farol, ese me encanta. Sí. Que era el único planeta en el que se pudo haber quedado al principito. Sí, pero bueno, 90 minutos, pues... Sí, hombre. Tendría que ser una trilogía, algo así, ¿no? Sí. Por otro lado hay cosas bien bonitas, por ejemplo, cuando se imagina a su mamá en uno de estos planetas. Ay, sí. Con el organizador, es increíble. Es increíble esta parte. Bueno, pues ahí está. Sí, porque ella finalmente ya influye tanto en su mamá. Esa parte sí me gustó porque... Sí. Es la mamá ni siquiera se tiene que decir en discurso. Ah, niña, ya te entiendo, como a lo mejor pensaríamos. No, la actitud de la mamá simplemente al final cambia y las dos juntas ven las estrellas y entonces se mete la mamá en otro lugar y jala una... Y por fin también toca a la niña que en toda la película. Sí, hombre. No la ha ni siquiera... La abraza. La abraza. La abraza por primera... La contiene. Todo eso es muy, muy sutil, pero finalmente la mamá sí sufrió un gran cambio, ¿no? Sí. En efecto. Y finalmente, pues, si estamos haciendo un comentario, yo no puedo dejar de mencionar que tampoco me gustó que se muriera en un hospital frío el aviador. Hubiera sido mejor que ya en esas últimas se subiera a su avión rojo y se fuera para ser más fiel a la leyenda. No hubiera quedado más resuelto que en un hospital, helado, frío, ahí solo, una cama. Hombre, yo ya viejito me subo al avión y cierras con eso, ¿no es cierto, Carla? Yo no lo sentí que murió. Ah, no, claro que sí. Se despide ahí. Se despide pero se desvanece, se va a otro lado. Bueno, se ve, pero es evidente que se está despidiendo. Ahí se hubiese subido al avión y se desaparece para ser fiel. Igual ahora no me dan como más más. ¿Verdad? Eso hubiera sido un cierre perfecto. Pero bueno. Bueno. Gracias por estar con nosotros, Carla y Luis. Gracias. Muchas gracias, Luis. ¿Cómo? No, que quería decir alguna cosa, pero mejor que vayan a verla. Mejor que vayan a verla. Y luego volvemos a comentar. Vamos a ir al corte. Gracias, Carla y Luis. Y regresamos. Ulises Amedio tiene un comentario y una muy buena película con ustedes después del corte. A las nueve con usted. Regresamos. Bueno, 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 claro que continuamos con ustedes. Quisiéramos tener dos horas de programa. ¿No lo podremos pedir de Navidad y para el año que entra tener dos horas de programa? Le vamos a preguntar a Alberto. Imagina, imagínate cuántos clips no vamos a pedirle aquí a Claudia y a Ángeles. Sería terrible. Tendremos que ver todo, una película cada mañana y luego ya platicar sobre ella después. Eduardo Osorio, ¿pueden repetir la dirección de la Asociación Psicoanalítica? ¿Qué altura está? Me interesa ver la película. ¿Cómo no? Es Paseo de la Arboleda 632 en Jardines del Bosque. Paseo de la Arboleda 632. La película es El Paciente Inglés. ¿Qué nos puedes decir algo del Paciente Inglés, Ulises? No, de la dirección. Muy fácil de llegar es Niños Héroes y Arcos En la Gruyeta, en la Confluencia, es a media cuadra de ahí. Muy fácil, El Paciente Inglés. Pero, Ana María. Es un gran melodrama. Maravilloso. Una historia de amor en medio de la guerra, lo que es típico también para los grandes melodramas, ¿no? De época. Impresionantemente puesta en escena y a mí me gusta mucho. Es una película muy profunda. Bien. Nos dice por aquí Jesús Castro Gutiérrez. Felicidades a todo el equipo y en especial a los invitados de hoy, a Luis y a Carla. Claro que sí, los felicitamos. Ellos ya se han retirado. Jorge Valencia Rentería dice, ¿por qué el año que entra no hacen todo una colaboración del Principito? Sí, sí. Claro que lo podemos hacer. Ya se ha hecho, pero sí, sistematizarlo, por ejemplo, me encantaría. Yo tengo una tecina que es los símbolos del Principito a la luz de la filosofía. Se puede tomar la víbora en una ocasión, la rosa en otra ocasión, el mismo Principito como Homo Viator, hombre viajero, el ser humano antropológicamente que somos viajeros. Sí, se puede hacer, lo vamos a considerar para el año que entra. Pero Ul nos tiene una muy buena sugerencia, Ul. Mira, este, te voy a hablar ahora sí de una película que nada que ver con el Principito, ¿eh? No. Entonces, si ustedes quedan fascinados con lo anterior, este, se me hace que les voy a descubrir un poquito la... Tú no te preocupes. Nos fascinan muchas cosas. Tú no te preocupes. Tú no te preocupes. Se llama la película Pacto Criminal, es de Scott Cooper. ¿Quién es Scott Cooper, este director? Es el que, por ejemplo, ya dirigió Austin Powers. También tiene Corazón Salvaje. Pero bueno, esta película nos habla de algo que también tiene que ver con la naturaleza humana. Este, somos las dos cosas, es este, el blanco y negro. Y vamos a hablar más de estas cuestiones de las, de las oscuridades de lo que es el ser humano. Bueno, está basado en un hecho real. En, en Estados Unidos siempre se ha dicho que la corrupción tiene niveles más bajos, aunque el último estudio de la semana pasada sobre corrupción no los pone con cuestiones de corrupción baja, ni a ellos y menos a nosotros como país. Esta película nos habla de la relación entre irlandeses con el poder, con la mafia. Y la cuestión es, es muy sencilla. La anécdota es bastante sencilla. En una familia, dos hermanos, uno se dedica a las cuestiones de vender droga y a todo ese mundo, y el otro es senador por los Estados Unidos, por uno de los dos partidos. Y entonces, se acercan con el hermano del senador a proponerle que sí los ayuda al FBI a deshacerse de la mafia italiana. ¿Y qué le ofrecen al irlandés? Es bien sencillo, quedarse con el mercado. Entonces, a un mal, este, prefieren un mal menor, según ellos, para quitar al mal mayor. Y entonces, combaten veneno con veneno. Le dan carta abierta. Casi, casi, lo único que le prohíben es lo del doble cero, esto de licencia para matar. Ajá. Aunque en la realidad, él se agarra la licencia para matar. La personificación que están viendo en la pantalla, si ustedes no lo han reconocido, es el señor Johnny Depp. Johnny Depp está ahí en pantalla. ¿Cómo? Sí. Qué genial es este actor, ¿eh? No lo reconoces. Hay mucha gente que, este, si no se fija al principio en el crédito, no saben qué él es hasta los créditos finales. Es, es tal vez, una de sus mejores actuaciones en el cine. A ver, a ver, a ver. Que además, cuando se compara su caracterización con el de la vida real, es casi idéntico. Y lo que es increíble es que además, eh, vio grabaciones para hablar como habla esta persona. O sea, él se metió en, voy a ser. No me diga. El personaje tal cual es. Es, es increíble esta caracterización. Pero además, las cuestiones que se debaten en la película, esto de, ¿cuál es la familia a la que perteneces? Ya. Esto de, ¿te acuerdas esto de, no es nada personal, son negocios? Ellos lo llevan algo más. Claro que es personal. Sí. Y es tan personal como que es mi familia contra tu familia. Solamente que, ¿cuál es la familia? Hay una escena donde le pregunta a él a un policía corrupto, es, oye, la salsa que le pusiste a la carne, este fue increíble. ¿Qué le pusiste? Y entonces él le dice, es un secreto familia. Y él era el jefe de, de, digamos, de estos gángsters. Le dice, a ver, a ver, ¿me vas a negar a mí decirme cómo se compone esa salsa? Y el señor le dice cómo se compone la salsa. Dice, ¿sabes qué? No eres de fiar. Porque cuando alguien dice que es un secreto de familia, no se dice ni bajo tortura. Este, puedes ver en sus ojos como si fuera un depredador. Baja, por ejemplo, Johnny Depp dice que utilizó mucho esta técnica de bajar, este, el mentón hacia su pecho. Ajá. Y ver por encima, como si estuviéramos viendo por encima de los anteojos. Ajá. Sobre todo cuando ya vio una víctima a alguien que va a ejecutar. Estaba además ambientada muy bien en los años setenta. Recuerdas aquellos lentes, por ejemplo, degradados, este, de color. Sí. Que eran, este, que se utilizaban los pantalones de campana, las chamadas, todas esas cuestiones. La terlenca está muy presente en la película. Y al final lo que nos cuenta es esto. Cómo el poder a veces toma atajos, según ellos, para hacer justicia. Y lo que no se dan cuenta es que la justicia no tiene atajos. Tiene solamente un camino. Y esto de querer, este, irnos por otro lado para quitar males mayores, lo único que nos trae es algo que aquí en Guadalajara se utiliza mucho. Cuando el perro es bravo, hasta el dueño muerde. La película al final, este, de esto nos habla. Estamos hablando de. Pacto. Pacto criminal. De. De, este, el señor Scott Cooper. Es tal vez, si a ustedes les gustan las películas de gánster, está muy cercana a cuestiones como Goodfellows o tal vez, este, el padrino y aquella de casino. Sería, este, cercana a esa atmósfera. Van a ver, este, cómo se debaten estas cuestiones. Cómo se dicen cosas sin decirlo. Solamente gestualmente de. Hiciste algo que no te combino a hacerlo. Y, y aquí lo que aporta la película es esto. No, no son cuestiones de negocios. Sí son cuestiones de carácter personal. Porque atrás de los negocios están los valores que son de tipo personal. Y atrás de eso solamente está la búsqueda del poder y del dinero. Así lo retraten de. Así es. De la manera que lo retraten. Está interesante la película. Hay que verla, hay que verla también. Sí, de lo que, de lo que veo ahorita también es, en las imágenes, la puesta en cámara y la puesta en escena es hecha mucho como los, las películas de gangsters, ¿no? Las antiguas, como, como dices, Goodfellows. Pero incluso, esa luz, en el fondo es una luz muy dulce en interiores y también muy pálida en exteriores. Esa luz está perfectamente, este, recreada porque las, las luminarias de hoy, en LED más, pues la luz es de quirófano normalmente. Y ahora hasta en las casas tenemos esa luz tan fuerte porque no nos queremos dañar los ojos. Y aquí, si vemos las cortinas, si vemos la, la luz, toda la iluminación de la película y la puesta en cámara y la puesta en escena, pues es muy de la película de gangsters. ¿Recuerdas esto, los colores que, que promocionaba una compañía, el, el Esman Color? Sí, claro. Esto, toda esta cuestión de, muy exagerado, los anaranjados, los verdes. La película está hecha tal cual, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque recrea la, la época, pero de repente nos recuerda, es, estas películas hechas en Super 8, familiares, que tenían un, el color demasiado fuerte y, y el y los colores claros demasiado pálidos. Demasiado, muy contrastada, ¿no? Un, un contraste fuerte. Un contrastada. Es, en fotografía, es, es maravillosa la película y la trama creo que no les va a. Pues ahí está, estamos hablando de la película Pacto Criminal. Claro. Algunas llamadas más del público, Carmen Ruiz Suárez, dice que está viendo el programa y que es un niñito que está junto a ella, le está diciendo que dónde compré el principito que está aquí. Sí. Este en especial, que yo tengo varios, pero este en especial me lo trajo el doctor Arnulfo Velasco, una vez que estuve en París muy amable, me hizo este regalo hermosísimo del principito con su zorro. Es una especie de llaverito. Gracias, Arnulfo. Entonces lo conservo con mucho cariño. No, no sé dónde podría conseguirle al niño el principito, pero primero llévelo a la película y luego ya vemos. Hay una tienda en este Chapultepec y la Paz. Ajá. Que probablemente pueda conseguir casi cualquier este personaje. Ah, sí. De cómic y de de literatura. Ah, al lado de una farmacia, a un ladito ahí está. Fíjense que yo me quedé cuando hace unos años fue el aniversario del principito en en Francia. Ajá. Eh, yo me quedé con las ganas de, había unos relojes blancos con la carátula con el principito. Lo mandé pedir, lo lo busqué, no saben cuánto, y nunca pude hacer una hora. Habría, habría que ver si todavía existen en esos lugares, ¿no? Yo me quedé con ganas de un reloj del principito. Me hubiera encantado. Y, bueno, ya les compartiré, quien me preguntaba que por qué no exponía la colección del principito, ya la expusimos cuando los 30 años del programa en Fondo de Cultura. Fue una exposición de todos los libros del principito, pero, bueno. Puede volver a ser. Puede ser, claro que sí. Bien, Ana María, tú tenías otra llamada por ahí. Tengo una pregunta de José Prado y tenemos otra también sobre un documental que donde puede conseguir las películas de documentales de Lenny Riefenstahl. Ah. Difíciles de conseguir. Hay, hay algunos que sí, sí están, creo que lo de la, la, la Olimpiada sí está en YouTube. Yo por lo menos ahí, ahí la vi. Y creo que Ulises, tú también sabes dónde conseguir. En las tiendas estas, las más grandes de, de venta de películas en, en DVD, en la sección de cine de arte, este, se pueden conseguir, los dos. Los dos documentales de, los dos documentales de, los grandes documentales del tiempo de Nazi de Lenny Riefenstahl. Sí, que además es un manejo fabuloso de cámara y de fotografía. No, increíble. Aunque detrás de todo eso hay algo con lo que no estemos de acuerdo, ¿no? Bueno, la misma cámara también muestra en, claro. En, en, en al tecimiento de lo que es el fascismo. Claro. Entonces, la misma cámara habla por sí. Nos preguntan sobre el documental sobre Amy, que está en cartelera. No lo he visto todavía, pero yo sí lo he visto. Yo sí lo vi. Es un documental fabuloso de esta cantante, que tal vez sea una de las voces más maravillosas de los últimos, este, tiempos. Y más malograda de los últimos tiempos. Sí, claro. Y malograda en el sentido, pues, de esto de las adicciones, de esta hipersensibilidad que tienen las personas que se acercan a este tipo de, de consumo de sustancias. La película no, no, no se centra en cuestiones amarillistas de, de hacer, este, digamos, agua en el sentido de cómo se degrada la voz y la persona, sino en todo lo que le rodea y esta magnífica voz en medio. Estamos hablando de Amy. Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Claudia, Barcha, Ángeles, Tania, Ariad, todo el equipo. En nombre del equipo, gracias, Ana María, Ulises. Gracias a ustedes. Luis, Carla, a cada uno de ustedes. Gracias y le esperamos mañana a las nueve de la cita. Quien se cierte. Hasta entonces, muy buenos días. Por tu compañía, hoy en nuestro programa, a las nueve con usted. Gracias.